Imágenes de este WSM 2020 no. Información sí. ¿Dónde? Aquí, en el canal de la gente forzuda. ¡Ey! Buenas gente forzuda. Ya arrancó la final del hombre más fuerte del mundo de este 2020. Ya sabéis que lo hacen en dos días, tres pruebas un día y tres pruebas otro día. Y bien, ayer fue el primer día de estas finales. Ya están los resultados y así que vamos a comentarlos. La primera prueba fue llevar un yunque de herrero, así, de 125 kilos a lo largo de 10 metros y luego dejarlo y coger un yugo, el que se lleva aquí en la espalda, de 454 kilos. Una prueba combinada. Gana esta primera prueba Adam Bishop. Hubo bastantes críticas sobre el paso en la final de Adam Bishop. Os comento, ya os expliqué en el vídeo anterior que para pasar a la final, el primero de cada grupo pasaba fijo y luego el segundo y el tercero se enfrentaban a bolas de Atlas y el que ganaba pasaba. Pues bien, Adam Bishop llega a las bolas de Atlas sin opción ya que quedaba cuarto de su grupo. Pero antes de enfrentarse el segundo y el tercero de su grupo, el tercero se lesiona. Con lo cual, Adam Bishop siendo cuarto pasa a tercero, hay el enfrentamiento este y termina ganando Adam Bishop. Esto fue bastante criticado porque, claro, una persona que en la fase de grupos queda cuarto no debería poder optar a entrar en la final. Pero bueno, sea como sea, los jueces y la organización decidió que fuese Adam Bishop que pasara a tercer lugar para hacer el enfrentamiento de bolas. Gana, está en la final y gana la primera prueba. Así es que Adam Bishop entra con muy buen pie en estas finales del hombre más fuerte del mundo. La nota negativa en esta prueba es que se lesiona Graham Hicks. Vemos que solo hace 16 metros. Esto significa que hace los 10 metros del yunque y solamente 6 metros con el yugo. Algo le pasó, no lo sabemos. El público en sus redes sociales que se había roto el bíceps. Pero bueno, sea como sea, una mala noticia que Graham Hicks quede fuera de esta final por lesión. Y si Adam Bishop sorprende quedando primero, también sorprende un poco la clasificación de esta prueba. Primero Adam Bishop, segundo Novikov, tercero Pritchett, cuarto Kevin Feires, quinto Tom Stolman, seis, sexto Jim Francis Caron, séptimo Brian Shaw, octavo Ivar Smaudelis, noveno Luke Richardson y décimo Graham Hicks lesionado. Digo que sorprende porque muchos de los atletas que creíamos que estarían en el top 3-4 están en el top 5-10. Y los que creíamos que estarían también 10 en el top 5-10 están en el 1-5. Así es que no empezó muy bien para Brian Shaw esta competición. Vamos a ver qué pasa. Jim Francis Caron, uno de los favoritos, también queda sexto. Luke Richardson, que había muchas esperanzas en el joven Luke Richardson, queda noveno, con lo cual vemos que ya empezamos un poco así rompiendo lo que la mayoría pensaba. Sí que es cierto que Novikov tiene muchos apoyos, tenía muchos apoyos, la gente confiaba mucho en él y de momento no decepciona. En esta queda segundo y ahora vamos a ver en las siguientes pruebas. En la prueba número 2, el peso muerto a máximo peso levantado, pero no peso muerto convencional, sino saliendo desde las rodillas, tipo rack. Aquí Oleski Novikov gana la prueba y aparte la gana con una autoridad tremenda. Vemos que levanta 537 kilos y medio y esto es récord del mundo de este levantamiento. No voy a entrar en las especificaciones del peso muerto, pero de este levantamiento, de esta forma, hacerlo con rack, con unas medidas determinadas, bueno, es récord del mundo, 537 y medio. Me habéis hecho muchísimas preguntas, ¿cómo es que Oleski Novikov levanta 537 y medio de esta forma y luego su peso muerto convencional sea alrededor de 400 kilos? ¿Cómo puede ser que Brian Shaw levantase 495 y ahora se haya quedado en 470? Ya lo explicaré en otro vídeo y analizaremos este tipo de peso muerto, porque este tipo de peso muerto beneficia muchísimo a la gente bajita. Pero bueno, no quiero levantar esto porque si no se va a alargar mucho el vídeo. Haremos un vídeo sobre el peso muerto tipo rack y os explicaré cómo funciona más o menos. En este peso muerto, ya os he dicho, Novikov arrasa, luego segundo, empatados a segundos, quedan Adam Bishop, Jerry Pritchett y Jim Francis Carroll levantando 509 kilos de peso muerto. Luego por debajo quedan Tom Stolman y Brian Shaw empatados a 470 y luego con 440 Kevin Feires y empatados a 400 kilos Ivar Smaudelis y Luke Richardson. Así que ya veis, una muy buena arrancada de Oleski y Nobikov en este campeonato, queda segundo en la primera prueba, primero en la segunda prueba, Adam Bishop igualmente, primero en la primera, segundo en la segunda y se mete por ahí Jerry Pritchett también. Así es que vamos a ver cómo les fue la tercera prueba. La tercera prueba consistirá en tirar 8 sacos por encima de un listón a 5 metros entre 18 y 25 kilos. Casi todos los atletas consiguen tirar, o sea, hacer pasar los 8 sacos, algunos 7, Kevin Feires se queda con 6, pero bueno, la mayoría de los atletas pueden pasar los 8 sacos. Cuando todos pasan los sacos cuenta el tiempo en que los pasas. El atleta que los pasa en menor tiempo gana la prueba. En esta prueba de tirar los sacos se impone Tom Stallman, queda primero, segundo Jim Francis Caron, tercero entra Shao en el podio de esta prueba, cuarto Ivar Smaudelis, quinto Novikov, sexto Luke Richardson, séptimo Adam Bishop. Los demás ya no llegan a tirar todos los sacos. Vemos la entrada de Brian Shaw, es una prueba que generalmente siempre se le ha dado bien, entra como tercero en esta prueba. Tom Stallman gana su primera prueba en una final del hombre más fuerte del mundo y tenemos a Jim Francis Caron que también queda segundo. Y pues bueno, sabéis que Caron era uno de los favoritos y bueno, por lo menos en esta prueba sí que puede entrar en este podio. ¿Cómo queda la clasificación general después del día uno y estos tres eventos? Pues bien, primero Oleski Novikov con 25 puntos, segundo Adam Bishop con 22 puntos, tercero Jim Francis Caron con 22 puntos, Tom Stallman 21 puntos y medio, Jerry Pritchett 19, Brian Shaw 17 y medio, Kevin Feires 13, Ivar Smaudelis 12 y medio, Luke Richardson 9 y Graham Hicks 1 punto y lesionado. Vemos en la cima de la clasificación, Oleski Novikov 25, 22 Bishop, 22 Caron y 21 Tom Stallman. O sea que hay dos empatados de 22, Tom Stallman a medio punto solamente de poder entrar en este podio. A destacar el buen inicio de Oleski Novikov, Adam Bishop también sorprende y está aquí en una segunda plaza. Y bueno, Brian Shaw cae un poquito por debajo, está actualmente sexto y Jerry Pritchett quinto. Vamos a ver también cómo se terminan de desarrollar estos atletas y a ver si van a ir de menos a más o ya se quedan como están. No olvidéis darle like a este vídeo, suscribiros para más noticias y revisad la pestaña de comunidad de mi canal. En la pestaña de comunidad voy actualizando poco a poco todas las noticias que van llegando. Así es que si queréis estar más informados aún tenéis la pestaña de comunidad y también mi Instagram en las historias. Es muy rápido y cuando leo alguna información o veo algo lo publico rápido. Así es que tenéis también estos canales para estar informados. Y de momento lo dejamos aquí. Nos vemos en próximos vídeos. Salud y fuerza. Y como siempre, dos opciones. Suscribiros o ver el siguiente vídeo.